hola amigos bienvenidos a un nuevo o vendría a ser un tutorial o vendría a ser no sé un vídeo de que está lloviendo hace cuatro días muchachos me pongo a acomodar las cosas de pesca y bueno algo le mostramos los muchachos de lo que estoy haciendo me puse a pensar a ver qué teníamos en materia en el canal en materia de posacaña palo de playa aragán como lo quieran llamar tiene varios nombres claro posacaña aragán palo de playa me estaría olvidando otro nombre me estaría interesando mucho y aparte posacaña tipo a este que es el posacaña clásico de kayak de embutir vamos a empezar por este ya que lo tengo en la mano este bueno se lo digo porque no vi nada en el canal está cómo hacer un posacaña plegable que lo van a ver cómo hacer uno sin soldar que lo van a ver el del amortiguador que es el que no lo tengo acá está en un cajón de pesca que no tengo acá buenísimo pero no tengo acá si quieren búsquenlo en el vídeo vamos por este pro y contra no por supuesto esto es comodísimo en un kayak o en un bote es muy cómodo en cualquier embarcación se hace con una mecha de copa al agujero el que no lo trae de fábrica hay muchos ya los fishing los pescadores ya lo traen de fábrica traen por lo menos dos pero si no yo creo que a todos los modelos de kayak se le puede agregar una mecha de copa que coincida el diámetro le hacemos un agujero lo ponemos tres tornillos de hacer inoxidable preferentemente auto perforante un poco de silicón a la vuelta ya tenemos posacaña anda muy bien pero tiene poco recorrido para una cañita de 182 metros que son las que normalmente usamos en el kayak no tiene problema pero yo normalmente porque normalmente yo hay veces que uso cañas de cuatro metros estoy pescando pejerrey con una boya de tres metros sin una línea perdón de boya de tres metros cincuenta necesito una caña de cuatro metros este en un kayak que tiene una lancha o este de costa entonces si yo meto una caña de cuatro metros en este posacaña chiquito la caña misma lo va a mover y va a tender a quizá arrancar los tornillos en ese caso yo no los uso dijo la caña acostada en el calle es para el único no lo uso de panda muy bien nosotros lo usamos también para tener los soportes de las cámaras filmadoras copo también he visto gente que por ahí se agarra tiene un copo y se agarra acá para hacer un reingreso lo arranca son buenos pero no son delicados pero si tienen poco agarre al kayak es muy bueno yo los seguiré usando pues son muy buenos pero ya les digo tienen ese pequeño que hay que tener cuidado después volvemos venimos a los que quieren los comprados o los caseros vamos por los comprados a ver comprado tengo este muy lindo posacaña muy lindo posacaña látima no el fondo es gris con fondo gris no se ve es posacaña tradicional cortito y con esta lengüeta que lo hace que no sea volcable la realidad es que yo lo uso para terrenos arroyo arroyo laguna lo uso para eso porque chiquito entonces para una caña grande no va pero es muy bueno de los comprados es lo mejorcito voy a dejar por acá a ver que otro comprado tengo bueno acá tengo uno un poquito más grande también gris un poquito más grande y con un aditamento de esta de esta cosita ondulada acá que es muy buena para colgar un balde o colgar el hilo porta carnada perdón el hilo de esta carnada calza la caña acá calza la caña acá y tiene esto que es muy importante para el apoyo de la caña bueno chiquito práctico fácil de llevar livianito débil pero bueno es lo que después viene la versión el papá de ese tendría a ser que es un muy buen posacaña que es exactamente igual pero largo es largo y mide no tengo un metro pero mide metros cincuenta metros cincuenta tiene ya esto para con el pie enterrarlo y después igual que el otro yo acá le corte la manguera porque si no la bobinita de hilo ataca nada no entraba yo lo uso mucho en playa tiene una contra para la playa que el ángulo es fino entonces si nos moja el mar o el si viene una ola y nos moja la caña va a ceder porque esto va a enterrar hasta acá bueno se nota pues el óxido no tanto va a enterrar ven va a enterrar hasta acá y la arena con el agua se afloja y se va a tender a caer para eso yo uso mucho ya no tenemos más comprado no estoy comprando mucho posible tenemos este que si está en el canal que es el plegable que está está como hacerlo es básicamente lo mismo con el apoyo la u las dos u para atar las cosas pero tiene esta mariposita acá y acá te vaya y lo hacemos lo hacemos esto para el transporte nada más por supuesto tiene una es pesado esto no van a siempre el mismo guaso pase las cosas ahí saben no tiene entonces el para poner el pie porque no plegaría y un poquito más difícil para enterrarlo pero al ser el ángulo más grande capaz es un poco más largo si es un poco más largo anda muy bien se la banca muy bien en la playa si son palos de playa en la playa se la banca muy bien este es el mejorcito el que más uso generalmente cuando ven el que más uso después ya hay inventos estuve ordenando y limpiando y salto esto y voy a mostrar dos dos inventos que no lo vi esto un caño soldado a una varilla que por lo que está que está es una varilla de bombeo de molino torcida en u y acá tiene soldado un ángulo para que invento que lo he hecho porque me iría a pescar y no tenía nada no me acuerdo pero cumple con su función feo horrible después tenemos la versión small del portátil del perdón del plegable también con una mariposita nada más que este es chiquitito es para un arroyo creo que no lo usé nunca he comprado también perdón me había olvidado de mostrarte como lo he comprado creo que no lo usé nunca se oxidó sin uso después tenemos el sin soldadura agarrado tan este si está hecho en el canal lo uso bastante bien que está con tierra y todo lo uso bastante cuando vamos en arroyo junto con el otro mueve del amortiguador lo uso bastante afiladito acá anda muy bien este posagaña anda muy bien para cañitas chiquitas no prenda y pretenda que les tenga bien una caña de 4 metros y después tengo este que es un mamotreto bárbaro tiene un ca... es alto va... va así porque esto no es plegable es alto tiene un para apoyar la caña así o sea es más lagunero para apoyar la caña así que eso anda bien para encarnar después tiene una pequeña vez para apoyarlo y el caño para trancarlo pero acá redondo entonces ya el redondo acá no está diciendo que para arena no sirve no puede servir para tierra pesadísimo y tremendamente incómodo para llevar tampoco creo que ustedes no lo veron nunca si lo usé una vez es porque no tenía otra cosa y acá me encontré con esto que la parte de arriba es comprada esto es comprado con un ángulo con el clásico de apoyar caña acá abajo vendría a ser el del taco y acá tiene soldado un espiral de esos de sombrilla o de gaseo soldado está bien soldado para enterrarlo en la tierra para tierra nada más la vez que lo enterré anduvo bastante bien no se lo voy a negar pero es incómodo para llevarlo también así que que tenemos que buscar en un posacaña palo de playa o aragán tenemos que pensar primero llevarlo si andamos en una moto o en un auto chico o si tenemos lleva todas las cosas de la familia y todo tiene ser algo plegable o chico pero que nos vaya a satisfacer a satisfacer lo que nosotros vayamos a hacer o sea puede ser chico pero si nosotros vamos con una caña de 4 metros tiene que bancarse una caña de 4 metros se entiende si nosotros vamos a un lugar que llevamos cañita de 2 metros y medio como máximo uno chiquitito así anda bárbaro y no ocupa nada de lugar es muy importante todo esto es una de las cosas de pesca que por ahí si nos olvidamos no complica la vida lo podemos reemplazar con no sé lo atamos una silla una rama me ha pasado tener que abrir una rama de una planta y enterrar una rama porque me lo olvidé pero es una de las cosas que cuando vamos a pescar si nos olvidamos el palo de playa o aragán o posacaña nos complica la vida en arroyo yo tengo la costumbre por ejemplo de dejar las cañas con la punta sobre saliendo para el arroyo para que me marque el pique pero bueno eso es un costumbre para armar por ejemplo para poner la línea y todo me gusta tenerlo al posacaña entonces por eso encontré en el del amortiguador que lamentablemente no lo tengo encontré todas esas funciones después que otra cosa tenemos que buscar y acá bien pensamos en la cámara robustez robustez nosotros si se nos dobla el posacaña cuando llegamos a pescar o cuando nos ponemos a pescar no va a complicar la vida no va a complicar la vida porque porque se dobló es como cuando compramos esa sombrilla que la abrimos y es la misma tiene que ser robusto tiene que ser bueno después si nosotros nos vamos a poner a pescar vuelvo al mar entonces pues yo estoy hablando más o menos de todos los ámbitos síganme síganme si yo voy a pescar al mar y tengo que pescar badeando tengo que pegar con el agua un poquito más abajo de lo que estoy mostrando con water tengo que tener un posacaña largo tiene que ser muy largo porque lo tengo que enterrar entre el agua y se la tiene que bancar generalmente esos son para tener la caña pero hasta por ahí no más uno la caña tiene más en la mano ahí pero sí para tener el balde con las cosas la carnada todo lo que nosotros vamos teniendo cuando estamos pescando ahí es un posacaña largo para lo cual han hecho posacaña yo los vi lo último lo vi lo vi en los chicos de las colleras de tandil que son muy parecidos perdón que voy a hacer un ruido y un movimiento bárbaro son muy similares a este que ya les mostré pero tienen un encastre y otro otro ángulo más entonces es desplegable porque si no no entraría en ningún auto entonces es muy parecido a este yo no tengo y no estoy pidiendo con eso porque no esa pesca casi no la hago eso está con el agua y está haciendo continuamente así nada más me gusta la he hecho la he hecho pero no tengo ningún posacaña de eso viene un hierro exactamente igual que calza en funda acá y convertimos a este en uno de ponerle que me quede a esta altura estando enterrado o sea me estarían faltando otro tanto casi o sea eso si nosotros vamos ahí necesitamos ahí un posacaña largo si nosotros vamos a un arena tipo rocosa de esa canto rodado todo eso hace falta más sostén todavía como hacemos sostén con más ángulo o si no con inventar algo similar a esto que me pareció una genialidad este es comprado es chino pero me pareció una genialidad adosarle esto así porque pega contra el contra lo que sea arena o lo que sea y evita que se caiga es muy bueno para lo cual tiene que tener a esto tiene que ser grueso también no redondo acá como verán ya se me dobló petalla de bruto animalito que soy así que bueno depende de dónde vayamos depende de lo que se nos ocurra hacer depende la caña que tengamos que usar como les digo no es lo mismo usar una cañita de 2 metros 10 o 2 metros o 1.90 para un arroyo para un pescar muy cerquita ahí con un posacaña chiquito la tenemos bárbaro una caña de 4 metros 4 metros 20 no va a ser no va a ejercer una palanca que va a romper todo ustedes dirán porque cuando te tenés que meter en el agua hasta acá tenés que necesitar una caña de 4 metros para que él y porque el posacaña tan largo en la playa lo mismo para que eleve la punta de la caña y que el nylon ya tratar de que no le pegue la primera ola cuando la ola vuelca que el nylon pase por arriba para eso necesitamos la caña larga que aparte la necesitamos para lanzar y el posacaña un poquito más alto que no quede en el suelo la caña para que la ola no le esté pegando continuamente al nylon eso se consigue con robustez y con la o sea largo se consigue con robustez he visto de acero inoxidable unos posacañas preciosos caseros por supuesto de gente que trabaja muy bien en acero inoxidable preciosos pero son pesadísimos y son carísimos porque hacer eso en acero inoxidable le cuesta una fortuna entonces está bien hay gente que se da el gusto de hacerlo me parece correcto que lo disfruten yo mucho peso mucho yo lo dejo tirado atrás de la chata andando vueltas por ahí tiene que sea algo sin valor porque si no es más alguno está en la chata que quedó y seguro me pongo a buscar algún posacaña encuentro porque de este tenía tres y encontré este solo así que seguro que hay dos en la chata por las dudas porque a mí me revienta me complica la vida olvidar el posacaña y es una de las cosas que me olvida así que bueno yo creo que no da para más hablar de posacaña en un día lluvioso que podríamos hablar de torta frita de mate de chocolate caliente de que se yo podemos hablar tantas cosas miro para afuera porque llueve 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 hoy esto lo estoy grabando un sábado sábado si estoy grabando un sábado no veo nada tengo el turno de loculita lo que estoy grabando un sábado desde el jueves que está lloviendo y está anunciado mañana domingo lluvia todo el día ustedes no sé cuando lo van a ver pero me te podría entonces bueno por eso estoy para estar un poco cerca con ustedes y vean que no nos hemos muerto que seguimos que seguimos en carrera con la pesca le estaba mostrando esto posacaña que es lo que estaba yo buscando rescatando y ordenando un poco gente no le doy más vuelta espero que les sirva que hayan sacado algún datito por ahí de que les sirvió para armarse su posacaña palo de playa agaragano como quieran llamarlo y nos vemos chau medio ladre el vídeo y si muchachos está lloviéndose cuatro días que quieren a ver es así chau 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 chau